¿El tema del cierre del Congreso es un plan para ustedes? No, no, de ninguna manera va a ser eso un hecho ni una opción. ¿Por qué? El Congreso, el Legislativo y el Ejecutivo van en una sola dirección. ¿Cuál es el objetivo del Ejecutivo? ¿Enfrentarse con el Legislativo? No, de ninguna manera. ¿Y cuál es el objetivo del Legislativo? ¿Enfrentarse con el Gobierno? No, de ninguna manera. ¿Saben lo que pasa? Hay muchísima desconfianza porque eso es lo que se genera cuando no hay transparencia, cuando las cosas no están claras. Nadie imaginó que el Presidente de la República iba a nombrar a prácticamente el socio de la mano derecha de las personas más allegadas a Cerrón como Presidente del Consejo de Ministros. Y desde el Congreso de la República dicen, claro, me dan primero un discurso, luego personas del mismo partido que además comparten una misma visión de país, menciona otro tipo o sale con otro tipo de discurso y ya no sabemos a qué creer o a quién creerle. Entonces tenemos que estar obviamente con las alertas bien prendidas para saber en qué momento, en qué momento intenta el Ejecutivo clavarnos un puñal por la espalda. Y el Ejecutivo hace lo mismo. Este Congreso habla de democracia, dicen que van a respetar justamente las fórmulas del Estado de Derecho, pero no sabemos si con ellos vamos a poder tender por lo menos un puente, al punto que Fuerza Popular y Renovación Popular, que son dos bancadas importantes del Congreso, tienen un grupo de congresistas importantes, tienen una representación bastante más amplia que otras bancadas, han dicho que no se van a sentar a hablar con Guido Bellido porque no quieren transar ni negociar con nadie que tenga algún tipo de vínculo, nexo con el terrorismo. Vladimir Serrón, recuerden ustedes...